Muy buenos días. Feliz miércoles 19 de mayo. Cómo nos fue con el agua. Andaba nadando el abuelito René en la noche. Hoy vamos a contar un cuento. El cuento es... El lugar donde llueve chocolate. ¡Órale! Vera era conocida como la nieta de la loca. Y es que la abuela de Vera se había pasado media vida diciendo que veía el futuro. Lanzando profecías que nadie entendía. Ella ni siquiera había llegado a conocerla. Pero en ninguna de sus fotos de la familia parecía que aquella viejecita dulce y sonriente pudiera estar mal de la cabeza. Por eso sintió tanta emoción el día que descubrió una nota suya escondida en un viejo bollero. Hay un lugar donde llueve chocolate del cielo. Y allí se esconde un gran tesoro. Quien lo encuentre será rico, decía la nota. Vera no dudó en ir tras el tesoro y comenzó a hacer excursiones. Recorriendo en secreto cada rincón de las montañas, buscando un lugar donde lluviera chocolate. Pero allá donde iba siempre llovía agua. Valles, cuevas, ríos, desiertos, bosques, sopraderas. Siempre llovía agua. Un día desanimada lloraba junto a un camino cuando se acercó un niño. ¿Por qué lloras? Porque todas las nubes son de agua. ¡Bajo! Claro, respondió el niño. ¿De qué quieres que sean? ¿De chocolate? ¡Mmm! Pero eso sería estupendo. Me encantaría que yo viera chocolate. Igual que en un cuento que leí de pequeño. Vera dejó de llorar. ¿Un cuento? Sí, su abuela se refería a un libro. En un libro sí que puede llover chocolate y pasar cualquier cosa. Sin decir nada, le dio un gran abrazo al niño y salió corriendo a la biblioteca. En busca del cuento en el que llovía chocolate. Seguro allí estaba la pista para encontrar el tesoro. Ese día y muchísimos más que le siguieron, Vera estuvo todo el día leyendo en la biblioteca, buscando el libro de las nubes de chocolate. Encontró sueños arcoíris, mares musicales, bosques de sonrisas, pero ni rastro de la lluvia de chocolate. Ni durante las primeras semanas, ni durante las primeras semanas, ni el primer mes, ni tras el primer año. Pero como sabía que existía, estaba decidida a seguir buscando. Hasta que llegó el día en que se acabaron los libros y no supo qué hacer. Si no encuentras el libro que tanto estás buscando, ¿por qué no lo escribes tú? Le dijo la bibliotecaria, tratando de consolarla. ¿Por qué? Si no, así no lo vale. Estoy buscando otra cosa, respondió. Pero de camino a casa siguió dándole vueltas a la idea. Y en su cabeza creció una preciosa historia con nubes de chocolate que no pudo resistirte a escribir. Y al llegar a su cuarto, mientras lo hacía, en su imaginación jugaba en aquella dulce lluvia. Surgieron mil nuevas historias e ideas, cada una más divertida y original. Creaba nuevos mundos y criaturas sin esfuerzo. Los hacía vivir en el papel y en la imaginación de los demás. Así descubrió que su abuela tenía razón. Había leído tanto que su cabeza era un tesoro de lo que no dejaba de surgir ideas que utilizaba para escribir, para hablar, para aprender e incluso inventar. Y lo que se ganó es el respeto y la admiración de todos. Y sintió que era muy rica. Porque no cambiaría nada en aquella cabecita en la que llovía chocolate, ni por todo el oro del mundo. ¡Órale! ¡Qué bueno! ¡Qué interesante el cuento! Vamos a trabajar con un cuento. Esta es otra historia. Otra que nos dice Pablo, Pedro Pablo Sacristán. Vamos a trabajar el cuento ahora, que está fresco. En un minuto para pensar. Cuando leemos es más fácil tener nuevas ideas. ¿Qué crees que pasará a alguien que nunca haya leído un libro o un cuento? ¿Crees que enseñaba y se aprendía antes que hubiera libros? ¿Qué ventajas crees que tienen los libros? ¿Y qué desventajas? Una buena conversación. Habla con tu hijo sobre algún libro que te gustaría especialmente, que te gustara cuando, especialmente cuando eras niño. Y alguno que recuerdas que alimentó tu imaginación y te ofreció nuevas formas de ver las cosas. Pídele que te cuente cuáles han sido sus libros favoritos. Y le han dado, y que le han aportado, y que le ha aportado. Bueno, si alguien, si alguna vez han animado a escribir sus propias historias, sería una buena idea compartir tus motivaciones con quien te aportó a escribir. Y si pasamos a la acción, además de leer, escribir es un excelente ejercicio cerebral. Así que os animo a hacer concursos de escritura semanales, de los más variados. Una vez pueden inventar palabras nuevas, otra hacer metáforas más divertidas, otra la frase más larga, otra el cuento más leve. Votad a todos por el ganador del concurso y fijad un premio para que consiga este dirigiendo a fomentar el autoestima. Órale, pues vamos a hacer un concurso entre los sobrinitos a ver quién escribe una frase esta semana, la más bonita. La vamos a premiar con, ¿con cuánto la premiamos, doña Diana? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Con cinco dólares. Con cinco dólares. Con cinco. La tía dijo cincuenta, pero yo digo cinco. Vamos a empezar con cinco. Y ahí vamos subiendo las cosas. Bueno, bueno, no seas cosa. Vamos a ver de Monterrey, ¿qué quieres que le haga? Bueno, nos vemos mañana. Este, a ver quién escribe la frase más bonita. Y entre todos votamos. Aquí la ponemos. Cada quien su frase y entre todos los tíos y primos y sobrinos votamos. ¿Cuál es la frase más bonita? Y será el ganador de los primeros cinco dólares. ¿Ok? Nos vemos mañana. Bye.